Bienvenidos a este video de los números irracionales ¿Qué vamos a aprender? ¿Sabías que un número irracional no se puede expresar como una fracción? Pues eso y mucho más También vas a aprender a graficarlo en la recta numérica de una manera exacta Vamos a resolver también ejercicios para que se te quede muy claro todo esto del número irracional Y antes de eso, ¿ya viste el especial de los 100.000 suscriptores? Pues míralo, porque está genial y te van a encantar todas esas vistas Así que empecemos con este fabuloso video Bueno, aquí está un resumen de los números irracionales Que es muy importante que te aprendas Mira, no puede ser expresados como una fracción Otra, se representa con la letra i Y pues tiene infinitos decimales Tiene hasta el infinito Como puedes ver, tú puedes ver aquí unos ejemplos Mira, dice pi 3,141592 Tiene infinitos decimales Acá el número e son infinitos decimales Y el número aureo que son infinitos decimales Todos estos números son trascendentes Estos que están aquí Ya son trascendentes Y también tenemos los algebraicos Por otro lado tenemos los irracionales algebraicos ¿Cuáles son esos? Pues las raíces que no sean exactas Por ejemplo, raíz de 2 no es exacta Raíz de 3 no es exacta Raíz de 4 si es exacta que es 2 Ya no sería irracional Pero de ahí nos saltamos a raíz de 5 Raíz de 6 O cualquiera que tenga que ver con el álgebra Mira, 1 más raíz de 7 puedo poner Son algebraicos ¿Ya? Listo Con eso ya podemos hacer la primera actividad Ponle pause Aquí dice que escribas con la q Si son racionales Y con la i si son irracionales ¿Ya? Pon pause Hazlo tú solito Y luego verifica si es que has hecho bien ¿Ya? Listo Te estoy viendo Ponle pause A ver Primero sería 1,3333333 Significa que siempre será el 3 Como sí sé que es el 3 Entonces ya es racional Este número es periódico ¿Ya? Periódico puro Bueno, con el 1 sería periódico mixto Porque está con el 1 de entero Pero yo sí sé que es el 3 Para siempre Para toda Para hasta el infinito va a ser el 3 Entonces sí conozco es racional Lo que no conoces es irracional En cambio en el siguiente ejemplo No sé, mira No sé qué número sigue Es irracional Las fracciones de ley son racionales Raíz de 101 viene a ser irracional ¿Por qué? Porque no es exacta Raíz de 100 Sí es exacta Pero raíz de 101 ya va a ser un número irracional Aquí podemos ver que se repite 42,318 Mira, y otra vez se vuelve a repetir 42,318 Se repite 42,318 Por lo tanto ya es periódico Entonces este va a ser racional Raíz de 225 es exacta Es 15 También va a ser racional Raíz de 17 no sabemos O no es exacta Entonces sería irracional Y raíz de 3969 Le puedes escribir en la calculadora Escribamos Raíz de 3600 Raíz de 3969 Y me da 63 Como si es exacta Pues le podemos poner Que es racional Listo Vamos con la siguiente actividad Ahora me dice Escribe dos números irracionales Comprendidos entre los pares De números indicados Entre estos Entre 0 y 1 Bueno aquí facilísimo Podríamos poner 0,3142 Y puedo poner puntos suspensivos Ya No sé que números siguen Siguen entonces Es irracional Y otro ejemplo Podría ser 0,84715 Mira Cualquier número que te inventes Como pones suspensivos Quiere decir que no sabes Que decimal sigue Por lo tanto es irracional O también podemos hacer Con la calculadora De la siguiente manera Mira le ponemos Puedo ponerle yo Raíz de 0,5 Si me da Un número irracional Entonces yo le puedo poner aquí Raíz de 0,5 Y así puedes ir jugando Con tu calculadora Si quieres saber Cómo descargarse Esta calculadora Solo pon Calculadora Profe David Calculadora Profe David Y te aparece Un video súper chévere Ya Que te indico Dos calculadoras Que las puedas utilizar Incluso graficar funciones Y muchas cosas más Medias chéveres Que te van a servir Para toda tu vida Ya Para descargarte Esta y otra calculadora Ya Ahora la siguiente actividad Me dice entre 0,4 Y 7 tercios 0,4 Equivale a 2 ¿Verdad? Raíz de 4 Perdón Raíz de 4 es 2 ¿Verdad? Y 7 tercios Equivale 7 dividido para 2 Es a 2,333333 Entonces sería Entre 2 Y 2,33333 ¿Qué números Podríamos poner aquí? Fácilísimo Pues sería 2,1 5 7 8 Y le ponemos puntos suspensivos Y es un número irracional O puedes ponerle alguna raíz ¿No? Yo le puedo poner raíz de 4,5 Creo que es verdad Veamos Raíz de 4,5 Mira Sí Sí Entonces 2,12 Mira y etc Sería raíz de 4,5 Mira Y así Vas haciendo todos los ejercicios ¿Ya? No está difícil Solo vas poniendo Entre el uno y el otro ¿Ya? Aquí En este ejemplo Que tenemos fracciones Y es importante Que los dividas Para que sepas Entre cuál es exacto Pongamos fracción 2 dividido para 7 Me da 0,285 Mira 0,285 Entonces tú Deberías tener 0,285 ¿Hasta dónde? Y 2 dividido para 5 Es 0,4 Entonces ahí está fácil Podríamos poner 0,3 1,5 7,4 Puntos suspensivos O podríamos poner una raíz Ya te dije Cómo poner una raíz Vas jugando con las raíces Vamos a poner Raíz de 0,4 Veamos Si queda mucho Entonces le ponemos Raíz de 0,2 También está mucho De 0,1 Ahí sí Mira Podríamos poner Raíz de 0,1 Es un número irracional Porque tiene Infinitos números decimales Mira Y no se van Repitiendo Algunos dicen Pero aquí sí se repite el 2 Pero No sabemos Si después se va a repetir Otra vez ¿Ya? Listo Así está esta actividad Vamos con la siguiente Aquí me dice Calcule La diagonal Vamos a calcular La diagonal De Igual Aquí están Cuatro ejercicios Hagamos de uno Y ustedes hacen de los demás Voy a hacer Del de acá ya Voy a hacer De este que está aquí Miren La diagonal Pues se calcula Con el teorema de Pitágoras Que es muy fácil Lo voy a hacer Con el teorema de Pitágoras Recuerden Le voy a poner La diagonal C Y le voy a poner Que C Es igual A la raíz cuadrada De A cuadrado Más B cuadrado Aquí le voy a poner A Y aquí le voy a poner B Y solo reemplazo C es igual A la raíz cuadrada De A Que viene a ser 9 elevado al cuadrado Mira aquí está A es 9 Entonces le pongo 9 Y más B Que sería 3 medios Elevado al cuadrado Listo Si quiere hacer con Sin calculadora Pues la haces aparte O si no con la calculadora Sería De la siguiente manera Sería 9 elevado al cuadrado ¿Verdad? 9 elevado al cuadrado Más 3 medios Elevado al cuadrado Le voy a poner Hago así 3 medios Elevado al cuadrado Y nos da ¿Qué es? ¿Cuánto ha sido? 9,12 Entonces la hipotenusa O la diagonal Ha sido 9,12 Ya Ahora Mira si le hacemos Expresar Digamos que tú no tienes Calculadora Te debes llegar a esta respuesta 3 medios Raíz de 37 ¿Quieres saber cómo llegar A esta respuesta? Mira Lo hagamos de otra manera ¿Ya? Para los que no Van a utilizar calculadora Entonces tocaría hacer De la siguiente manera Le ponemos esto Y le hagamos De la siguiente manera Le pongamos C es igual C es igual A qué? 9 por 9 81 3 por 3 3 por 3 Y 2 por 2 4 ¿Ya? Y luego nos tocaría Sumar esos valores Sería mínimo Con múltiples Del 4 Aquí la raíz También le pongamos 4 para 1 Sería 4 por 81 4 por 1 4 4 por 8 32 Si no Vamos a utilizar La calculadora Más 4 para 4 A 1 Por 9 Sería 9 Sumado a eso Que me da C es igual A la raíz De 324 Más 9 Sería 333 ¿Verdad? Cuartos ¿Ya? Y el 333 Tocaría descomponerle Le voy a descomponer Acá Descompongamos Aquí Sería 333 Puedo sacar La tercera Que es 1 1 1 ¿Verdad? Tercera de 3 1 Tercera de 3 1 Tercera de 3 1 Puedo sacar Otra vez La tercera De 1 No me alcanza De 11 Sería 3 Me sobra 2 Y tercera De 21 Sería 7 ¿Ya? Entonces sería 3 al cuadrado Por 37 ¿Verdad? Porque ya después Sacaría la 37 Que es 1 Entonces sería 3 al cuadrado Por 37 Le pondría aquí En vez de De 33 Le pondría 3 al cuadrado Por 37 Y sobre 4 Y ahí se puede ver Y ahí se puede ver Que la raíz de 3 Al cuadrado Es 3 La raíz de 4 Es 2 Y me queda Raíz de 37 ¿Verdad? Y ahí llego a la respuesta De la calculadora ¿Ya? Que está igualito Bueno, si no vas a utilizar La calculadora Te tocaría hacer De esta manera Listo, así es todos Así son todos los ejercicios Tocaría Hacerlos con Con el teorema De Pitágoras Y llegaríamos A la misma respuesta ¿Ya? ¿Cuál era la respuesta? Pongamos así Era 9,12 Veamos aquí ¿Qué me dice El enunciado? Me dice Vamos a ver Si es que El valor Es racional O irracional Como eran Muchos decimales Pues entonces Sería irracional ¿Verdad? 9,12 C es 9,12 ¿Ya? Entonces este número Es irracional Aquí parece Que nos va a dar Un número racional Tú le haces 8 al cuadrado 64 más 8 al cuadrado 64 Sería 164 más 64 Sería 128 ¿Verdad? Y raíz de 128 Pues también es irracional Si tú te das cuenta Raíz de 128 Pues también es irracional Porque no es exacto Listo Así mismo tocaría hacer Con este Con este ejercicio Mira Esto le elevas al cuadrado Esto le elevas al cuadrado Y sumas los dos Y sacas la raíz Lo mismo que hice En el anterior Lo mismo en el de acá Que está parecido Con el teorema de Pitágoras Y listo Vamos con el siguiente ejercicio El siguiente ejercicio Dice Representa en la recta numérica Mira Le voy a hacer un poquito más grande Para que se entienda Que representemos Este raíz de 5 Aquí En la recta numérica ¿Cómo le haríamos? A ver Mira Una manera fácil Sería utilizar la calculadora Y poner raíz de 5 Me da 2,23 Entonces yo le pongo Más o menos aquí El 2,23 Sería aquí ¿Verdad? Sería raíz de 5 ¿Ya? Esa sería una forma fácil Pero Si quieres ya saber Exactamente En dónde va De otra manera Pues hagamos lo siguiente Mira Otra vez vamos a aplicar Este famoso teorema de Pitágoras Mira La raíz de 5 Es raíz de 4 Más 1 ¿Ya? Y le voy a expresar En vez de 4 Le voy a poner 2 al cuadrado Y más 1 al cuadrado Entonces mira Esto vendría a ser Un Un triángulo rectángulo De 2 Y de 1 ¿Verdad? Porque Si yo le hago El teorema de Pitágoras Pues sería 2 al cuadrado Y 1 al cuadrado ¿Ya? Y aquí estaría La raíz de 5 Porque sumado a los dos Pues me da Raíz de 5 Ahora ¿Cómo expreso esto Aquí en el gráfico? Mira Le cuentas aquí 2 Y hacia arribita Tocaría contarle 1 Y aquí le haces El triángulo rectángulo Mira Algo así ¿Ya? Y desde el centro Desde aquí el centro Pues vas a graficar Una circunferencia Le voy a hacer una circunferencia Aquí así Mira Sería algo así Mira Desde el centro Vas a poner el centro justo Con un compás Para que te quede bonito Mira Y algo así ¿Ya? Entonces llegas a la misma solución ¿Te acuerdas que pusimos El 2? Voy a hacerle con otro color Vamos con rojo Mira Llegas aquí Que es 2,23 O la raíz de 5 ¿Ya? Ahí estaría la raíz de 5 ¿Ya? Esa es una forma de graficar Otra forma de graficar Es al revés Ponerle 1 Aquí Y 2 Y 2 hacia arriba Mira 1 y 2 Entonces también se forma El triángulo rectángulo Mira Y a la final Va a ser la misma circunferencia ¿Si ves? Si tú le haces El compás Desde el centro Mira Si tú le pones aquí El compás En el centro Y graficas una circunferencia Pues vas a llegar Al mismo punto ¿Ya? La idea es hacer Este triangulito ¿Ya? Lo mismo que hice ahorita Tú vas a hacer Ya te dije Una forma fácil Sería Esto lo eliminemos Una forma fácil Sería poner Raíz de 13 Vamos con el siguiente ejercicio Raíz de 13 En la calculadora Y nos da 3,6 Pero como es negativo Pues Aquí tocaría ponerle Menos 1 Menos 2 Y menos 3 ¿Verdad? Y tocaría ver En donde está 3,6 Aquí también le ponemos El 4 Menos 4 3,6 Estaría más o menos Por aquí Menos raíz de 13 ¿Ya? O la otra forma Pues sería De la siguiente manera ¿Cómo sería? Pues expresar esto Como un triángulo rectángulo Y con un compás Graficar Entonces raíz de 13 Equivalría A lo siguiente Equivalría a Raíz de 9 Más 4 Porque 9 más 4 Es 13 Y 9 Sería 3 al cuadrado Más 2 al cuadrado Y con eso ya tienes Un triángulo De cómo hacerlo ¿Ya? Para que Te quede más o menos Así Sería aquí 3 Y acá 2 ¿Ya? O al revés 2 y 3 Como lo hicimos Hace rato El otro también Está fácil Sería raíz De 4 más 4 Y esto Vendría a ser 2 al cuadrado Más 2 al cuadrado O Escribiendo en la calculadora Dos formas de Graficar ¿No? Aquí tú querías hacer Un triángulo rectángulo De 2 Y 2 ¿Ya? ¡Listo! Qué fácil graficar ¿Verdad? Ahora vamos a la siguiente Página Vamos a la siguiente Página Más ejercicios La matemática Se aprende haciendo Así que Vamos a la siguiente Dice Determina el valor De números irracionales En la calculadora Escríbelos con 6 cifras Dice Mira Luego Redondéalos A las décimas ¿Ya? Recuerda que un número decimal Mira voy a poner así Esto es décima Centésima Y milésima ¿Ya? Entonces lo dice Que le redondemos A un decimal Entonces pongamos Ya raíz de 7 Voy a hacerle por acá Para que no estorbe Raíz de 7 Es 2,64 Dice que pongamos 6 cifras Sería 2,6457 Me falta 1 más 2 más Sería 51 ¿Ya? Y que le redondé A una décima Sería solo 2,6 ¿Ya? Recuerda que si es que La segunda O sea A este número Le queremos redondear ¿Ya? Ah no Al 6 Queremos redondearle Perdón Aquí Al 6 Queremos redondearle ¿Ya? Si es que el 4 Fuera mayor a 5 Ya se convertiría en 7 Pero como está menos de 5 Pues sigue siendo 6 ¿Ya? Vamos a ver otro ejercicio A ver si se puede Explicar lo que digo yo A ver Raíz de 13 ¿Ya? Aquí también No, no No va a ser Va a ser 3,6 Copiasle 6 Y le copias 1 ¿Ya? Vamos con el 1 Más raíz de 11 Más raíz de 11 Aquí también Copias 6 Y le copias 4,3 Y así con todos Veamos otro más Para ver si se puede aproximar Menos raíz de 71 Dividido Para 2 ¿Ya? Este también Solo sería menos 1,7 Entonces ¿Por qué? Porque este número de acá Es menor a 5 Si fuera mayor a 5 Ya este 7 Se convertiría en 8 ¿No? Por eso hay que ver el siguiente Mira En este caso el 1 Es menor a 5 Sigue siendo 7 Pero si fuera más de 5 Sería 8 ¿Ya? Listo Porque dice Que le redondemos A las décimas Vamos a la siguiente actividad Te va a ayudar Unito, unito Tú le vas haciendo Todo lo demás Mira Otra vez aquí Dice Redondea los números racionales Famosos a las centésimas Vamos a ver A las centésimas Y calcula el valor De cada número Ahora Recuerda Otra vez voy a poner Décimas Estas son centésimas Ahora nos dice Con 2 Ahora con 2 decimales Vamos a redondear A los números famosos Que son los trascendentes Que es el pi El e Y el fi Vamos a reemplazar ¿Ya? Bueno Como tú puedes ver El pi es 3,1415 Entonces solo le ponemos 3,14 ¿Ya? Aquí también le podríamos poner Aquí le ponen 0,25 Porque 1 dividido Aquí es como que estuviera el 1 1 dividido para 4 Es 0,25 Entonces aquí también ponemos Por 3,14 Aquí dice el número e El número e Tú lo puedes encontrar aquí Mira 2,71 Pero Para redondearle El 8 ya es mayor a 5 Entonces ya toca ponerle 2,72 Entonces aquí le voy a poner 2,72 Le ponemos con Rojo mismo 2,72 Y por último El número fi También mira Con 2 decimales Sería hasta 61 Pero como aquí está el 8 Ya tocaría ponerle 1,62 Y luego solo multiplicas En la calculadora Y escribes aquí En el Resultado ¿Ya? Calcula El número De Del valor Irracional Dice ya Listo En la calculadora Ya solo escribes eso No hay problema Aquí dice Mira Con los números irracionales A las milésimas Hay que ponerles A las milésimas Dice ahora Décimas, centésimas, milésimas Ahora toca poner con 3 Pongamos raíz de 10 Mira me sale Tocaría ponerle En vez de 10 Tocaría ponerle 3,162 Como 162 milésimas Ya Redondeado Aquí el raíz de 5 también Raíz de 5 Pongámosle A ver que nos da Sería 2,236 Le puedes poner Algo así 2 Si es que te alcanza Ahí Chévere Puedes ponerle En tu cuadernito 2,236 ¿Ya? ¿Dónde está otro número? Aquí sí ya toca Trabajar con estos ¿Ya? Y les vas Vamos a después Ver si es que es mayor O menor Para eso pues también 24 séptimos Pon en la calculadora Para que no te confundas 24 dividido para 7 Me da 3,42 Mira aquí me da 3,42 8 Como ahí está el 5 Ya le voy a poner 9 ¿Ya? Y veo cuál es menor O mayor Mira este numerito 3,42 9 Es mayor a 3,16 2 Entonces aquí le voy a poner Mayor Mira porque aquí dice Que pongas mayor Menor O igual ¿Ya? Y así hay que seguir Haciendo con todos ¿Cuál es mayor o menor? 7 dividido para 3 Es 2,33 Entonces 2,36 Es menor Aquí le vamos a poner El menor ¿Ya? Y así hay que ir haciendo Con todos ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? O si es que son Iguales ¿Ya? Siguiente actividad Vamos a ver ¿Qué nos dice La siguiente actividad? Dice Ordena de forma Indicada Toma en cuenta Redondeo a las centésimas Aquí Décimas centésimas Dos decimales Entonces aquí te recomiendo Que Saques el valor De cada uno Y luego ordenes ¿Ya? ¿Cómo quedaría aquí? Le voy a poner Menos uno Le ponemos con negro Menos uno ¿Ya? Mira Menos raíz de dos Pongas con la calculadora Raíz de dos Y te da Uno coma cuarenta y uno Como dice Centésimas Y una vez Ordenemos Sería Uno coma cuarenta y uno ¿Verdad? Décimas centésimas Luego está Un medio Aquí le voy a poner Punto y coma Para no confundirme ¿Ya? Punto y coma Para no confundirme Luego sería Un medio Un medio Multiplicado Por pi Y el número Pi Está ¿Dónde está aquí? Si Pi Sería Uno coma Cincuenta y siete ¿Ya? Y así mira Sigues Menos dos Divido Dos divido para tres De cero coma Sesenta y seis 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 Le podríamos poner Sesenta y siete ¿Por qué? Me dice A las centésimas Para que no Te pierdas Mira Dos Dividido para tres De cero coma Seis 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 Pero como voy a redondear A dos Como este es mayor a cinco Pues este se convierte En sesenta y siete ¿Verdad? Listo Y los últimos Pues los últimos No hay nada que hacerle Sería Cinco coma dieciséis Y el último Raíz de once Tres coma treinta y uno ¿Ya? Y ahí para ordenar Ya es fácil Me dice ¿En qué forma? En forma Ascendente Dice aquí O sea de menor A mayor Los menores siempre son Los negativos Entonces vemos Aquí está un negativo Negativo Y negativo ¿Cuál es el menor De todos Sería Menos uno coma Cuarenta y uno ¿Verdad? Pero Aquí una vez le pongamos A qué representa El menos uno coma Cuarenta y uno ¿Verdad? Bueno si quieres Primero lo ordenas así Menos uno coma Cuarenta y uno Luego del menos Uno coma cuarenta y uno Sería el menos uno Luego del menos uno Estaría el menos Cero coma Seinta y siete Y de ahí Ver quién sigue Pues ya está fácil ¿Sí? Después estaría El uno coma Treinta y uno coma Cincuenta y siete Después estaría El tres coma treinta y uno Y por último El cinco coma dieciséis Y si quieres Después puedes poner Debajo del uno coma cuarenta y uno ¿A qué número le correspondía? Le correspondía A la raíz de dos ¿Verdad? Sería menos raíz de dos El menos uno Sería menos uno Cero coma sesenta y siete Sería menos dos tercios Uno coma cincuenta y siete ¿A quién le correspondía? Le correspondía A lo medio pi Sería un medio pi Y así sigues poniendo Todos los demás ¿Ya? De la misma manera Que hice este De la misma manera Que hice este Tú vas a hacer Con el de acá Igualito Ya vas a poner En la calculadora Y pero aquí dice Descendente Ahora al revés De mayor a menor Buscas el número mayor Y hasta el número menor Listo Y por último Para el último ejercicio Es muy importante Puedes leer bien Nos dice Las medidas de las pantallas De los televisores Siempre están dadas En números naturales Nos están diciendo Que son En números naturales ¿Ya? Es posible la existencia De un televisor Cuyo largo Sea 45,72 centímetros Nos está diciendo Aquí 45,72 centímetros De largo Y su anchura Sea de 25,4 ¿Ya? Toma en cuenta Que una pulgada Es igual a 2,54 centímetros Justifica tu respuesta Pues lo primero Que haríamos Es convertir ¿Verdad? Convertir Este largo A pulgadas Y este largo A pulgadas Ya nos están dando Cuántas Cuántos centímetros Tiene una pulgada Entonces Solo tocaría dividir 45,72 Dividido para 2,54 Y nos da Nos da 16,81 ¿Verdad? Aquí creo que me comí El 45,72 Perdón Dividido para 2,54 Y nos da 18 exacto Entonces aquí Debería poner yo El 18 ¿Ya? Y acá sería 25,4 Ahora vamos a transformar El otro Dividido para 2,54 ¿Cuánto nos queda? Nos queda 10 ¿Ya? Bueno Según Este problema Nos dice que de ley Tienen que ser números naturales Entonces Sí podría ser ¿Verdad? Tal como está aquí Parece que sí Pero recordar Que las pulgadas De los televisores Se miden en forma Diagonal Entonces las pulgadas Siempre se miden En forma diagonal Entonces esto Quería sacar El teorema de Pitágoras Para encontrar Seña Entonces No sé si el autor Le Solo te decía Que transformes A A números A pulgadas Ahí se acabaría El ejercicio Y diríamos Que sí Sí puede existir Un televisor así O Ya yendo a la realidad Pues las Las pulgadas Siempre se miden En forma diagonal Entonces sería 18 al cuadrado Más 10 al cuadrado Como ya hicimos Otros ejercicios Y poniendo esto En la calculadora Nos quedaría 18 al cuadrado Más 10 elevado Al cuadrado Pues nos queda 20,59 20,59 pulgadas Entonces Ahí diríamos Que no es posible ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí me dice Que de ley Tienen que ser Números naturales Números naturales Quiere decir Números enteros Positivos ¿Ya? Entonces no me da Un número Entero positivo Entonces no es posible ¿Ya? Bueno aquí Si le vas a dejar El ejercicio ahí Le escribe Si es posible Si es posible Que exista Un televisor De 18 de largo 10 pulgadas De ancho Y si vas a escribir Lo de acá En cambio Ya no es posible ¿No? No es posible ¿Ya? Listo Eso es todo Espero te haya gustado No te olvides De dar el poderoso Like Y pues aquí Dice Trabajo colaborativo Nada más ¿Sí? Eso es todo Por ahora No te olvides De dar el poderoso Like Compartir Comenta Comenta Si es que entendiste Todo esto Bye bye Te cuidas Chau chau No te olvides Gracias.